Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy lunes 7 de septiembre. Mes de septiembre, el mes de la patria. Orgullo de mí, de nuestro país. Orgullo de ser nicaragüense, nicaragüenses por gracia de Dios. Orgullo de vivir en esta patria linda, libre, siempre bendita. Orgullo de trabajar juntos como gran familia nicaragüense. Para alcanzar las metas que tenemos como personas, como familias, como comunidades. Precisamente en valores. Valores cristianos. Principios socialistas, prácticas solidarias. En fe, familia y comunidad. Alcanzar nuestras metas. Progresar, prosperar, vivir mejor, esforzarnos todos los días y tener resultados. También, ver a la prosperidad que va llegando poquito a poco, cambiando nuestra vida. Y cambiando también nosotros, que ya somos distintos en muchas cosas, en muchos aspectos. Y que sabemos que solo juntos podemos ir adelante, salir adelante. En el mes de la patria, analizar, contar todas nuestras bendiciones. Y darle gracias a Dios por esta Nicaragua bendita, de bendición. De bendición, de prosperidad y de victoria. Y es indispensable. Todos los días del año, pero en el mes de la patria más todavía. Contar las bendiciones que tenemos en nuestra Nicaragua. Un país que vive con tranquilidad. Un país de valores. Un país que ama su cultura, su comida, su tradición. Un país, un pueblo. Un país, un pueblo, muchos pueblos, muchas culturas. Porque, bueno, incluso hay culturas locales. Y la cultura local varía de un punto a otro. La gastronomía también, todo eso es riqueza patrimonial de nuestra Nicaragua. Darle gracias a Dios por tanta bendición. Y por ser tantos y tan unidos en esta patria libre. Patria linda. Patria para seguirla haciendo linda y libre. Para afianzar la paz y para cultivar la prosperidad. Compañitos, aquí tenemos las informaciones de cada día. La lluvia. Seguiremos teniendo algunas lluvias. Este fin de semana tuvimos lluvias en Nueva Guinea, Puerto Príncipe, Cárdenas del Castillo, San Miguelito, en el Rama, en San Juan del Sur. Y luego se pronuncia que va a seguir el ambiente y el clima como lo estamos viendo. Tuvimos 11 sismos en el territorio nacional en el fin de semana. Cuatro en fallamiento local. En Chinandega, al noroeste de Chinandega. Sertanías del volcán Momotongo. También tuvimos en nuestras costas. Corinto, el astillero, Bogotá y las Peñitas, Puerto Sandino. Hubo sismos en El Salvador, Panamá y Costa Rica. Y luego en las islas Kermadec. Esto es Océano Pacífico, al noroeste de Wellington, Nueva Zelanda. Estuvimos allí sismos en el más fuerte 6.4 esta madrugada. No había alerta de tsunami, gracias a Dios. En relación al clima y al cambio climático que nos deja tantos desafíos, queremos informar que hemos avanzado con las visitas de los médicos a los municipios del Corredor Seco. Tenemos 58.828 viviendas visitadas. Hemos entregado los paquetes, el primer envío de 9.000 paquetes casa por casa. Estamos saliendo hoy con otros 9.000 paquetes para cubrir la demanda de las familias donde los médicos han encontrado los problemas propios del territorio seco de Nicaragua. Y también estamos llegando con multivitaminas. Estaremos entregando 120.274 unidades de multivitaminas y hierro para cubrir a niños y niñas y 600.000 tabletas de multivitaminas para cubrir a mujeres embarazadas. Esto en los municipios del Corredor Seco. Y tenemos también avances del censo nutricional, tenemos mejoría con el 14% en relación al universo de niños menores de 6 años. En los municipios del Corredor Seco tenemos ya estos datos que son importantes. La desnutrición global que relaciona el peso con la edad de los niños pasa de 8.9 a 6.5. Vamos bajando poquito a poco, pero va descendiendo ese flagelo en la niñez, la desnutrición. Y esto que estamos hablando del Corredor Seco. Luego también desnutrición aguda. Teníamos 11.9 en 2014, ahora tenemos 4.9. También esto indica una mejoría, gracias a Dios. Y crónica, desnutrición crónica que relaciona la estatura de los niños con su edad. Estábamos en 24.4 y estamos en 20.30. Así que queremos darle gracias a Dios porque vamos avanzando paso a paso, poquito a poco. Claro que quisiéramos hacer mucho más y claro que mientras tengamos un niño, un solo niño, desnutrido, una sola persona que esté en desnutrición, vamos a preocuparnos. No podemos estar indiferentes y vamos a hacer y seguir haciendo todo lo que podamos para poder mejorar y desaparecer la desnutrición en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas, global, aguda o crónica, en nuestro país. Luego tenemos también estas visitas, estas brigadas seguirán trabajando. Seguirán trabajando. Llevamos casi las 60.000 viviendas visitadas y vamos adelante. Luego tenemos aquí también actividades de brigadas médicas que están visitando el país. También tenemos el informe epidemiológico de la semana, 69 casos positivos de dengue. Y la gente siempre, gracias a Dios, estamos hablando de menores casos este año. Luego el chikungunya, el año pasado se llevaba un acumulado de 1.325 y este año 700, a ver, 906. Luego tenemos chikungunya, 260 pruebas procesadas, 124 positivos. Acumulado en el 2015, 3.420 casos. En el 2014, 2.695, leptospirosis, 11 casos confirmados en la semana. 286 este año, 105 el año pasado. Influenza, no hay. Y neumonía, 2.132 casos más, 83.167. Este año, 1% más que el mismo periodo del 2014 y 9% menos de muertes. Luego tenemos compañeros aquí, las brigadas que vienen de Estados Unidos. Amigos de Cristo, están en distintos puntos del país en jornadas quirúrgico-ginecológicas. Proyecto Salud para León, están en la Escuela, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, evaluando pacientes con arritmia cardíaca y aportadores de marcapasos. Luego estamos en Teucepe con jornadas odontológicas. Estamos también jornadas urológicas en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Y Feria de Salud en el municipio de Blufein, Costa Caribe Sur. Luego tenemos compañeros en la lucha antiepidémica. Todos los esfuerzos que se están haciendo, los números que son millonarios. Feria de los destruidos, casas abatizadas, casas fumigadas, en fin. También visitan, solo visitan, y personas contactadas ya son casi los 4 millones. Luego, también hay un informe que lo vamos a enviar a los medios de comunicación epidemiológico de influenza. Estamos hablando de América del Norte, del Caribe, América Central. Dice, por ejemplo, virus respiratorio baja en América Central, y América del Norte también, el Caribe baja también, región andina, dentro de los niveles esperados, dice. Realmente es un documento muy largo. Lo vamos a enviar a los medios de comunicación, porque hay un análisis de cómo se están moviendo todas estas enfermedades en el continente americano. Luego, aparte de las brigadas médicas que ya mencionamos, también hay brigadas. Palmetto Medical Initiative, esto es Chinandera, Amigos de Cristo, ya dijimos. Para Foundation, esto es en Matagalpa, Radiología, Ginecopteria y Pediatría. Luego tenemos la Primera Iglesia Metodista, esto es en Matagalpa, Medicina General, Doctores Internacionales en Ometepe, Infancia Sin Fronteras de España, está en Matagalpa. Y Esquina de Amor, Ministerio Esquina de Amor, está en el municipio de San Ramón, Matagalpa, y el Instituto de Ciencias Sostenibles está trabajando en Managua con el MINSA. Luego tenemos compañeros también aquí, la información del Ministerio de Educación, que es muy importante lo que vamos a dar a conocer. Estamos ya trabajando con el plan de consejería de comunidades educativas, transformando el programa de consejerías escolares en la consejería de las comunidades educativas. Y en la nueva caracterización de las consejerías estamos trabajando para que unidos, educadores, padres de familia, educando, estudiantes, podamos reconocer, identificar cualquier señal de riesgo entre la comunidad educativa y atenderla y atenderla con los especialistas del Ministerio de la familia, por ejemplo, atenderla también con mucho cariño, en responsabilidad compartida. Podemos hablar de esta campaña como un componente de la campaña del bullying, pero ir más allá. Podemos ver cualquier signo o señal preocupante que nos indique posible consumo de sustancias ilícitas, de licor dentro de las escuelas, que nos llame también la atención cualquier signo o señal que refleje que hay un estudiante que pueda estar atravesando un periodo personal crítico y poder entonces con las consejerías de las familias de las familias atenderla. En fin, tenemos que encontrar la manera de convertir este programa en un programa de ayuda a los estudiantes, a las familias, a las madres y padres de familia, a la misma comunidad educativa, a los docentes, para que interioricemos la importancia de las acciones de prevención y resguardo de la tranquilidad de la comunidad educativa en cada escuela de nuestro país. Estamos empezando con dar a conocer la propuesta entre toda la comunidad educativa y luego las capacitaciones y la confirmación de que tengamos ya organizado el plan de consejería de comunidades educativas, las consejerías de comunidades educativas en las más de 10.000 escuelas de todo el país. Luego hay importantes anuncios sobre el acompañamiento pedagógico a los maestros del primer grado. Ahí tenemos, según el informe que presentó el Consejo Nacional de Universidad, de una encuesta que hicieron en 1.200 escuelas, donde hay más de 36.000 niños, que la retención escolar es del 94.62%. Quiere decir que estos muchachitos se han mantenido estudiando, gracias a Dios. Y que el 80% ha logrado aprendizaje avanzado o suficiente. En aprendizaje fundamental, el 19. Y a este 19% se les acompaña con reforzamiento. Y los padres y las madres de familia están también vinculados en apoyo al aprendizaje de sus hijos, un 95%. El 61% de los maestros, que son 1.364 en estas 1.200 escuelas, han solicitado mayor capacitación en metodologías de aprendizaje continuo para primer grado. El CNU va a estar presentando este miércoles 9 de septiembre en saludos al MED de la Patria. Los resultados preliminares de este importante jornada de identificación, evaluación y acompañamiento a los docentes de primer grado. Luego, compañeros, compañeras, tenemos en Hacienda San Jacinto muchas presentaciones artísticas, teatro, oratoria, música, poesía, danza, dibujo, pintura. Y también tenemos abanderamiento a delegaciones que participan en juegos deportivos estudiantiles y centroamericanos. Se fueron, salieron el día 7, el sábado por la noche a Panamá. Estamos hablando de más de 140 atletas, estudiantes, viajaron por vía aérea, están allá participando en este torneo, en la competencia positiva de ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, natación, tenis de mes y voleibol, entre los 13 y los 14 años. Y luego, tenemos también la preparación para recibir a la antorcha que llega, la antorcha de la Unidad Centroamericana. La Libertad llegaría a nuestro país a las 9 de la mañana del jueves 10, va a recorrer municipios de Nueva Segovia, va a recorrer municipios de Estelí, va a recorrer también Matagalpa, va a llegar para León, Sinandera, y luego el día 12 de septiembre, pasando por los municipios de Cédaco y Ciudadaría, va a estar entrando también a algunos municipios del departamento de Huaco y de Chontales. Acordémonos que la antorcha es un recorrido ágil, dinámico, para estar presente y ser recibida por estudiantes en todo el país. El día 12, el día 12 viene a Manaus, ahí vamos a estar acompañando a nuestro presidente, recibiendo la antorcha, y luego sale hacia Costa Rica a través de los departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas. Sale de Rivas a las 6 de la mañana del domingo 13 y a las 6, o a lo que tome llegar a Peña Blanca, a las 9 de la mañana más o menos, está programado el acto de entrega a las autoridades educativas de Costa Rica. Un intenso recorrido que realizará en manos de estudiantes destacados, atletas juveniles destacados, la antorcha de la libertad y la unidad de Centroamérica. Y otra buena noticia en educación es la llegada del 16 de septiembre, siempre en el mes de la patria, fortaleciendo capacidades y calidad educativa, del doctor Lázaro, buen entrenador de la Selección Nacional de Ajedrez de Cuba, quien viene a participar en el desarrollo, a aportar en el desarrollo del programa de ajedrez en las escuelas, en Granada, Carazo, Rivas, Masaya, Chinandega, Boaco, Uigalpa, Chontales, Caribe Sur, Estelín y Managua. Hay un programa intenso de trabajo para fortalecer capacidades en el programa de ajedrez de las escuelas de todo el país con la llegada del entrenador de la Selección Nacional de Ajedrez de Cuba. Después tenemos también, compañeros, la información desde el Ministerio de Educación la vamos a dar mañana, aquí la tenemos, aquí la tenemos de secundaria distancia, 80% de asistencia este fin de semana. Secundaria, también educación técnica en el campo, tenemos 70% de asistencia en relación a la matrícula inicial. Y el Ministerio de Economía y Familiarias están entregando bonos productivos alimentarios en distintos municipios del país, capacitación a programas Crisol, entregando 700 bonos productivos alimentarios a Hambrecero en Alto Huanquí, en Chinandega, Chontales, Etelí, Granada, Ginotega, Las Minas, León, Matagalpa, Caribe Norte, Caribe Sur, Río San Juan, Rivas y Celaya Central. A la par que se capacitan 2.400 protagonistas del programa en seguimiento a la atención en el estado de sus bienes, patio saludable en más de 600 en distintos municipios del país, capacitación a pequeños negocios, participación en 13 ferias del maíz, y estas ferias municipales que estamos haciendo para promover el amor a lo nuestro, a nuestra gastronomía en Nicaragua, que es tanta cultura y tradición, tantos valores, trabajando para promover ese amor a lo nuestro, Estelí, Mazatepe, El Crucero, Tiquitapa, Cárdenas, Tola, Granada, Nandaime, Corinto, Dolores, Guaslala y Rivas, con ferias del maíz en este fin de semana, y dos ferias municipales, así como un torneo de pesca en Río San Juan y en Río Blanco. Luego es el sexto aniversario de haber sido elevada a categoría de ciudad, en el municipio de Río Blanco. Luego tenemos feria en Totogalpa, homenaje a San Nicolás de Tolestino, y en el Parque Nacional de Ferias, Feria Nicaragüense, por gracia de Dios, el fin de semana, y aquí las actividades también de la Casa del Maíz, la Casona del Café, la Unidad de Oro, en la Avenida de Bolívar a Chávez. Un montón de actividades de promoción de los productos, de quienes trabajan en los enlazamientos exitosos con el Ministerio de la Economía Familiar. El Imbur nos reporta 330 viviendas nuevas y mejoradas, a igual número de familias protagonistas, 1.650 personas, una inversión de 126.225.000 Córdobas, 1.700 empleos directos en estas localidades. Y luego también el Campeonato Panamericano de Sambo, que tuvo lugar en Managua, participaron 25 países, en Sambo Femenino ganó Venezuela, en Nicaragua segundo lugar, México tercero, Sambo Masculino, Venezuela primer lugar, Nicaragua segundo y Estados Unidos tercer lugar. Sambo Masculino, combate, porque las otras categorías son deportivas, Nicaragua primer lugar, Venezuela segundo, México tercero. Exitosamente culminado el Campeonato Panamericano de Sambo efectuado en Managua. Tres medallas de oro para Nicaragua, catorce de plata y ocho de bronce, para un total de veinticinco medallas. Orgullo de mi país. ¿Cuánto se puede hacer con el deporte para promover una juventud sana, activa, vigorosa, una juventud comprometida con la patria? Tenemos compañeros, compañeras, restitución del derecho al servicio de energía eléctrica en Carlos Fonseca número uno, municipio de Estipula, departamento de Matagalpa, 500.000 Córdoba, 52 casas, 270 habitantes, 13 empleos temporales. Les informa el compañero Salvador Máncer y el día de mañana va a estar en Ministerio y en ATREL ejecutando la interconexión eléctrica de la isla de Ometepe al Sistema Interconectado Nacional. Una obra grande que se ha hecho para garantizar energía interconectada a la isla de Ometepe. El personal técnico especializado en ATREL y de Optin, que es una empresa de otros países, piondera en la realización de tendidos de cable subacuático y otras tareas afines. El proyecto asciende a 6 millones de dólares con un avance actualmente del 40%. Estaremos entregando el proyecto concluido en diciembre de este año. 6.300 familias de Moyogalpa y Altagracia aumentan su confianza en el suministro básico de energía y van a estar interconectadas al Sistema Nacional. Así que esto va a ser el día de mañana en ATREL interconecta la isla de Ometepe. Para mañana vamos a tener buenas noticias sobre obras de electrificación que estamos desarrollando en Managua. Y para concluir, el plan techo se seguirá distribuyendo en los distritos de Managua y también en el Crucero y en Pueblo Nuevo, la Trinidad, Condega y Estelí. Estelí, municipio, paquetes alimentarios solidarios, aparte de los miles que se están distribuyendo en el Corredor Seco, también en Managua, 2.500, en Tipitapa, San Francisco Libre y los distritos 6 y 7 y 5, 7 ruedas en Celaya Central y Río San Juan y 30 viviendas solidarias más, construidas por los constructores del futuro de la juventud. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía. Teníamos mucho, estamos iniciando la semana y es la segunda semana en el mes de la patria. Dijimos, vamos a trabajar más. Tenemos que trabajar más y mejor, y no solo en septiembre, todos los días de nuestra vida con esta responsabilidad que ustedes nos han dado, trabajar más, esforzarnos más, cumplirles mejor, estar en capacidad de sentirnos contentos, alegres, porque el deber esté en pleno cumplimiento. No cumplido, en pleno cumplimiento. Este es el 20 aniversario de la Fundación de la Policía Nacional. Mañana vamos a estar compartiendo con ustedes el mensaje que nuestro comandante Daniel, todos nosotros con él le estamos enviando a los compañeros y compañeras de la Policía Nacional, a sus jefas, a sus jefes, a todo ese Consejo Nacional de Policía, esa policía de fe, familia y comunidad, desplegada en todo el territorio, dispuesta al sacrificio, como dice su himno, para asegurar a las familias nicaragüenses más tranquilidad. Mañana estaremos dando a conocer ese saludo. Hermanos y hermanas, si no hay nada más entre este mediodía y mañana será entonces que estemos en comunicación nuevamente. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esforzándonos, vamos a trabajar para garantizar entre todos y unidos, fundamentalmente, que es lo esencial, unidos como gran familia nicaragüense, es ensanchar la ruta de esperanza y de prosperidad. Muchas gracias, compañeros, compañeras, el amor de nuestro presidente, para todos, para cada uno. Estamos pendientes de presentarles la normativa sobre el uso de la pólvora, ya la autorizó nuestro presidente, va a ser suscrita por la Policía Nacional, su directora y una normativa completa que abarca, que cubre responsabilidades, riesgos y al mismo tiempo sanciones a quienes incumplan lo que está establecido en este reglamento que debe convocarnos al más estricto cumplimiento. Gracias, compañeros, compañeras. Mañana vamos a comentar ese reglamento, probablemente la policía lo presente hoy, mañana, pero ya está listo, aprobado por el presidente, pendiente de darlo a conocer. Un gran abrazo a todos, mucho cariño, mucho compromiso, que Dios nos tenga bien. Gracias.